Muy buenos días. Muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Quien les habla, Noemí Maiso. Y pues bueno, aquí estamos en el espacio del Diario del Salvista, como todos los jueves a las 9 de la mañana, por acá, por el canal del Ministerio Redil. Y pues siempre me contento, me bendice mi vida poder estar con ustedes en este espacio. Y pues desde acá, precisamente este espacio es para traer la palabra que el Señor está trayendo, el sonido profético que Dios está marcando en cada temporada. Y bueno, ya ustedes saben que es un programa dinámico, diferente, tenemos diferentes cosas acá. Yo te pido por favor que si estás por primera vez acá en el canal del Ministerio Redil, te puedas suscribir a nuestro canal y compartas también esta transmisión. Dale también click a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que subimos nuevos videos o cada vez que estamos transmitiendo en vivo. Así que como les dije, les hice saber, pues este es un espacio para anunciar el sonido profético que el Señor está marcando para traer ese sonido que nos envuelve en medio de su presencia. Así que ya veo que, déjenme un minuto por acá, se están conectando en esta mañana. Saludo a María Teresa, a Luis Humberto Luis, bendiciones, nuestro coach vocal, a Yarixa, a Nela, les bendigo grandemente. Un fuerte abrazo para ti y para tu familia también, Luis. Les pido por favor que compartan esta transmisión con familiares, con amigos, para que puedan escuchar las palabras que el Señor está marcando en este tiempo y podamos, pues, recibir lo que el Señor nos quiere hablar en esta temporada. Así que doy las gracias a cada uno de ustedes, siempre que se conectan por sus palabras, por su amor. Estoy dando un poquito de oportunidad de que se vayan conectando algunos de ustedes y me alegra siempre poder estar con ustedes. Estela, bendiciones, Alejandra, merci, mi amor, bendiciones. Marilyn, bendiciones grandes para ti, para tu familia. Y bueno, ya ustedes están viendo el título de este programa. Pero antes de iniciar, quiero recordarles que este día sábado vamos a estar en nuestra acostumbrada reunión de Ruta 21. Recuerden que el Señor nos dijo que cada 21 días sería un aceite fresco, cada 21 días nos iba a hablar, nos iba a dar instrucciones específicas y vamos a entrar en un periodo, pues, de entrenamiento. Y gracias al Señor, pues, todo este tiempo, desde el mes de, creo, de noviembre, de octubre, noviembre, hemos estado en este precioso entrenamiento Ruta 21. Y si no te has inscrito y apenas estás escuchando de este programa, que son 12 entrenamientos que nos llevan a un entendimiento profundo de nuestra identidad y de nuestra encomienda, pues, te invito a ir a www.rediglobal.org en la pestaña que dice entrenamientos. Ahí vas a encontrar toda la información que necesites y también vas a poder suscribirte, registrarte. Pero básicamente, este día sábado, quería recordarles e informarles para quienes no están enterados, iniciamos el curso El Intercesor y los Códigos Relacionales. Y esto va a estar poderosísimo. ¿Cómo debo relacionarme con Dios, conmigo mismo, con los demás? Y vamos a recibir de la especialista, la pastora Zulaya Ray, y su esposo, Pedro, vamos a estar recibiendo toda esta enseñanza poderosísima y particularmente este sábado, la pastora Zulaya Ray, junto con su esposo, nos van a dictar un taller introductorio de todo lo que será el entrenamiento y totalmente gratuito, entrada libre. Así que, si tú deseas conocer cómo relacionarte mejor con amigos, con familiares, con esa gente que el Señor ha puesto a tu lado, con el Señor, contigo mismo, tienes que hacer este curso con nosotros, El Intercesor y los Códigos Relacionales. Ve a la www.rediglobal.org en la pestaña que dice entrenamiento. Allí vas a encontrar en la descripción y los tópicos del curso. Pero no solamente eso, sino que estamos otorgando un cupón para que aquellos que realmente necesiten utilizar este cupón y necesiten acceder de manera gratuita a todo lo que es el curso, puedan hacerlo. El cupón es Relaciones. Cupón, ahí vas a encontrar en nuestra página la palabra cupón, al ladito vas a colocar la palabra Relaciones y ya el curso queda totalmente gratuito. Pero si tú no lo necesitas aplicar el cupón, porque el Señor te ha bendecido, el Señor ha bendecido tu casa y tu familia financieramente, pues te invitamos a hacerlo de manera regular y de poder aportar esa ofrenda que nos ayuda a poder seguir extendiendo lo que el Señor nos ha entregado. Saludos a Delfina, saludos a Alejandra, a Beatriz, a Carmen, que veo que se están conectando. Y bueno, en esta preciosa mañana vamos a estar iniciando con esta poderosa palabra para no alargarnos más en esta mañana, no sin antes invitar a todos aquellos que son salmistas y que desean ser entrenados, capacitados y desean unirse a otros salmistas. Nosotros contamos con la Compañía de Salmistas. Es una compañía que está en proceso de desarrollo y consolidación y queremos que tú puedas ser parte de esa compañía y estar con nosotros y recibir entrenamiento no solo ministerial, sino también profesional y puedas estar y hacer vida con nosotros en la Compañía de Salmistas. Allí estamos un grupo bien lindo que nos estamos entrenando semana tras semana y la verdad es que ha sido maravilloso todo lo que el Señor ha podido traer a nuestras vidas. Por ahí anda Katy, bendiciones. Nela, bendiciones. Dice que se ha notado a veces la Ruta 21 y ahora por tercera vez. Estoy esperando poder entrar. Bueno, Nela, escúchame, comunícate con nosotros. Por aquí te vamos a dejar el número. Debe ser que algo no lo estás haciendo correctamente porque siempre nuestro equipo está al pendiente aún de llamar a todos los que se registran y de poder atenderles oportunamente para que puedan entrar a su entrenamiento. Comunícate con nosotros al más 1-786-865-2913 para poder atender tu solicitud o también puedes ir a la www.rediglobal.org y busca la sección Habla con Nosotros y allí te vamos a atender completamente en un chat en vivo. Bueno, damos gracias al Señor por esta mañana. Bueno, recuerden que estamos ya terminando lo que ha sido el entrenamiento de la mayordomía del reino y la verdad es que ha sido de muchísima bendición, pero si quizás tú no pudiste participar y apenas te vas enterando de este entrenamiento, puedes adquirir todo el material, la mayordomía bajo diseño divino. Y particularmente esta semana hemos estado viendo los principios que sostienen, que rigen todo lo que es la mayordomía en el reino. Y particularmente uno de los principios que más he administrado en mi vida es el principio de la preservación. Como mayordomo del reino hay varios principios. Está el principio de la fidelidad, está el principio de la oportunidad, de la semilla, de la rendición de cuenta y de la adaptación. Pero también está el principio de la preservación. Y este principio es fundamental para todo administrador en el reino, para todo a quien Dios le ha otorgado cosas para administrar, quien le ha otorgado responsabilidades para administrar, quien le ha otorgado el pacto que nos entregó Yeshua para administrar. Y la pregunta que nos hace el Señor en esta mañana es, ¿estás preservando lo que Dios te ha dado? ¿Estás preservando lo que Dios te ha dado? Esa es una gran pregunta. Porque a veces creemos que sí. Pero resulta que cuando revisamos, no estamos preservando lo que Dios nos ha dado, sino que lo estamos destruyendo. Y no estamos dando el valor que esto que el Señor nos ha entregado en la mano debe tener para nosotros. Así que, como siempre, comparte por favor esta palabra con familiares y amigos para que puedan escuchar lo que Dios nos está hablando. Todo lo que ha sido creado por el Padre, vamos a iniciar por acá. Todo lo que ha sido creado por el Padre tiene una función específica y está hecho con un propósito determinado. Todo lo que Dios ha hecho tiene una razón de ser, tiene un propósito, tiene un por qué el Señor lo ha hecho, por qué el Señor lo ha entregado. El matrimonio, la familia, la naturaleza, el ministerio, el pacto que Él nos ha dado, todo lo que ha sido puesto en nuestras manos para administrar tiene una función específica y un propósito determinado. Pero hay veces que esta función y este propósito no lo conocemos y aún no lo entendemos. ¿Por qué Dios te dio esa hija y ese hijo que tú tienes hoy? ¿Por qué Dios te dio ese ministerio y no otro? ¿Por qué Dios te ha entregado lo que tú tienes en la mano en este momento? ¿Por qué tienes esa esposa, ese esposo? ¿Por qué está ligado a un ministerio en particular? Si es Dios el que te ha ligado. ¿Por qué Dios nos entregó la naturaleza? Todas estas son preguntas que deben tener una respuesta. ¿Por qué Dios me ha unido a esta persona? ¿Por qué Dios me ha unido, me ha hecho esta conexión divina con este pastor, con esta pastora, con este apóstol, con esta profeta? ¿Por qué Dios me ha unido a estas personas? ¿Por qué Dios no me dio otro hijo o hija, sino me dio exactamente a él o ella? Si yo puedo entender el propósito de lo que me ha sido entregado, entonces comenzaré a preservarlo. ¿Saben por qué la gente abandona relaciones? ¿Saben por qué la gente no valora relaciones? Por ejemplo, ya en víspera que vamos a iniciar este nuevo curso, ¿saben por qué hay personas que no le dan valor, por ejemplo, a las relaciones que Dios les ha dado, porque no ha descubierto el propósito por el cual esa persona está en tu vida? Y hasta que no lo descubras, no le vas a dar el valor que esa persona tiene. Lo otro, o la contraparte de esto es, que cuando nosotros sabemos, cuando nosotros sabemos por qué el Señor nos ha dado lo que nos ha dado, podemos entonces entender nuestra función como administrador de eso que hemos recibido, de esa relación. Y al yo saber el propósito de la relación que el Señor me ha dado, también puedo saber si es una relación que debo tener o no es una relación que debo tener. El asunto es que por mucho tiempo hemos creído que somos dueños de todo. El asunto es que nos hemos hecho autosuficientes e independientes, y eso no nos ha permitido a veces entender realmente que el Señor es dueño de todas las cosas, y que nosotros solo administramos, y que no podemos tomar decisiones, ni ligarnos a alguien, ni emprender un proyecto, ni emprender un negocio, ni hacer absolutamente nada, sin que eso haya sido autorizado por nuestro Señor, sin que realmente eso haya constituido parte de nuestro diseño. Cuando nosotros entendemos el por qué el Señor nos ha dado lo que nos ha dado, el propósito, entendemos diseño. Y cuando entendemos diseño, no nos vamos a desviar en lo que no debemos desviar. Pero sigamos acá un minutico. Como administradores del reino, estamos llamados a preservar lo que Dios ha creado para que pueda cumplir con su propósito. Entonces, no solamente debo descubrir el propósito de lo que he recibido, sino que estoy llamado a que eso que he recibido pueda cumplir su propósito. Por lo menos Dios nos ha entregado hijos. Mi deber como papá o como mamá es ayudar a que ese propósito en mi hijo sea cumplido. No es solamente saber por qué tengo esa relación, por ejemplo, sino ayudar a que el propósito de esa relación sea cumplido. Y esto es importantísimo. Entonces, estamos llamados, de parte del Señor, a preservar lo que Él ha creado. La naturaleza, todo el cuerpo que Dios nos ha dado. Ayer tuvimos un taller extraordinario sobre el cuidado de nuestro cuerpo, el cual muchos, muchos, muchos de nosotros no preservamos. Miren esto importante, porque al hablar del principio de la preservación, vamos a entrar en una reflexión. Uno, cuando tú sabes que hay algo que Dios a ti te ha entregado, eso que te ha sido entregado, deja de ser una carga para convertirse en una bendición. Cuando nosotros Dios nos ha dado algo y eso que nos ha dado se convierte en una carga, el ministerio, las relaciones, lo que sea que el Señor haya puesto en tus manos, se convierte en una carga. ¿Sabes por qué? Porque no conoces el valor de lo que te ha sido dado. Y el valor de lo que te ha sido dado tiene que ver con lo que es y el propósito que ha venido a cumplir, eso que te ha sido entregado en tu vida y para otros. No le damos el valor. Entonces, a veces el Señor nos otorga posiciones, a veces el Señor pone en nuestras manos relaciones, a veces el Señor pone en nuestras manos encomiendas y esto termina siendo para nuestras vidas una carga. El esposo se convierte en una carga, el ministerio se convierte en una carga, la encomienda se convierte en una carga. ¿Por qué se convierte en una carga? ¿Por qué has dejado de ver el valor de eso que Dios ha puesto en tus manos? Cuando eso sucede, dejamos de verle el valor a lo que Dios ha puesto en nuestras manos, entonces abandonamos. Y en este sentido, por ejemplo, el Señor ha puesto en tus manos tu cuerpo. De eso hablábamos en el taller, hablaba la profeta Yajaira en el día de ayer, el taller sobre la mayordomía del cuerpo. Cuando nosotros no le damos valor a ese cuerpo que nosotros hemos recibido, lo abandonamos. Entonces, cuidarlo se convierte en una carga. Oye, pero tengo que comer sano. Oye, pero tengo que hacer ejercicio. Ay, ¿qué importa? No me importa. Resulta que cuando tú malalimentas tu cuerpo, cuando no le das el cuidado y el valor que el Señor le ha dado a tu cuerpo, tú perviertes el templo y la morada del Espíritu, porque Él habita dentro de ti. Él está en ti. Y Él está viendo cómo tú destruyes tu cuerpo. Entonces, después nos acercamos al Señor y escúcheme porque esto es importante. Entonces, después nosotros nos acercamos al Señor y preguntamos, ¿qué pasa, Señor, con mi matrimonio? ¿Qué pasa con mi ministerio? ¿Qué pasa, Señor, con la salud de mi cuerpo? La pregunta que nos hace Dios, ¿estás preservando lo que te he dado? Porque hay cosas que no dependen del Señor, dependen de ti. Y hay veces que nuestra vida en este planeta es cortada, no porque el Señor la haya cortado, sino que tu falta de cuidado te cortó la vida. Y a veces tu matrimonio se acaba no porque el enemigo se haya metido, no porque el Señor a veces ni siquiera, porque a veces dicen, no, es que el Señor no quería este matrimonio, ¿estás seguro? Sino porque tú no preservaste tu matrimonio. No lo preservaste. Y hay veces que la relación con tus hijos se destruye, no porque están en rebelión, no porque pisaron la adolescencia, sino porque no preservaste la relación con tus hijos. Y hay veces que el ministerio se apaga, se opaca, no porque tu tiempo se haya terminado. Escúchame bien. No porque tu tiempo se haya terminado, sino porque no preservaste la encomienda que el Señor puso en tus manos. Y esto es importantísimo a la hora de hablar de preservación. Porque fíjate lo siguiente, un mayordomo no solo preserva y le es llamado a cuidar lo que le ha sido entregado para un funcionamiento presente, sino que un mayordomo cuando hablamos de preservación no es solamente cuidar y mantener para que se sostenga eso que el Señor nos ha dado en el presente, sino para que trascienda en el futuro. Es decir, que un mayordomo no solamente preserva algo presente, sino que preserva todo lo que sea necesario preservar para que otras generaciones sean preservadas. Cuando tú preservas el propósito de tu hijo, tú estás preservando una generación. Cuando tú preservas el propósito de la encomienda que te ha sido dado, tú estás preservando una generación. Tú estás preservando, perdón, un legado, el legado de Yeshua. Cuando tú preservas lo que te ha sido dado, no es sólo para que en el presente funcione, sino para que en el futuro se pudiera mantener. Cuando Adán y Eva como mayordomo se les fue entregada a la tierra y se les dijo que cuidaran de la tierra, no le dijeron que cuidaran de la tierra para que ellos solamente fueran sostenidos, sino para que las generaciones futuras pudieran disfrutar de este planeta. ¿Y qué hemos hecho? Lo hemos destruido. Como seres humanos hemos destruido, la tierra se está muriendo, nuestro planeta se está muriendo. Se ha calculado que de aquí al 2050 toda el agua del planeta va a estar contaminada. ¿Qué hemos hecho? Hemos sido egoístas. Porque alguien que no preserva en el presente lo que le ha sido entregado pensando en las generaciones futuras es un egoísta, individualista. no le importa aún ni siquiera sus propios hijos. No le importa nada porque creen que lo que ellos hacen es que importa. Apagas la luz de tu casa cuando no la estás usando. Usas el agua que es necesaria. ¿Cómo estás preservando lo que Dios te ha dado? Somos responsables de lo que hemos recibido y se nos va a pedir cuenta de lo que hemos recibido. ¿Dónde está la familia que te di? ¿Dónde está el ministerio que te di? ¿Dónde están las finanzas que te di? ¿Dónde está lo que puse en tus manos? Porque a veces creemos, escúchame bien, mire, a veces Dios pone cosas en nuestras manos a través de personas y creemos que es la persona la que nos está entregando eso. Es Dios el que nos los está entregando y a veces no lo preservamos y no le damos el valor que tiene. El Señor te ha entregado una encomienda, ¿sí? El Señor te ha puesto sobre alguna encomienda específica, ¿cómo la estás preservando? ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo la estás valorando? ¿Cómo la estás amando? Da dolor. Lo que pasa es que a veces no entendemos que no somos únicos en este planeta, que hay animales en este planeta, que hay cosas que deben ser preservadas en este planeta, ¿cómo es posible que ya haya 5200 especies extintas sobre este planeta? ¿Es culpa de Dios? ¿Los juicios de Dios? ¡No! Es culpa del hombre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo nunca pensé en mi vida escuchar que los elefantes se estaban extinguiendo, escuchar que las jirafas se estaban extinguiendo. No, que Yeshua viene ya. Hermanos, los últimos tiempos iniciaron, escucha bien lo que te voy a decir, los últimos tiempos iniciaron cuando Yeshua vino a este planeta. Nosotros tenemos que actuar como mayordomos hasta el final. Y si Yeshua viene dentro de cinco años, por ejemplo, un ejemplo, nosotros en cinco años tenemos que cumplir nuestra función de mayordomía. No le me decía al Señor, como yo pensaba que tú venías, no puse a mi hijo a estudiar para su propósito. como yo pensaba que tú venías, pues no seguía atendiendo a la gente que me diste, como yo pensaba que tú venías, y hay muchos ministerios en este momento que están abandonando cosas que Dios ha puesto en sus manos, porque cree que el Señor viene mañana, viene dentro de tres días, cuando hay profecía que no se ha cumplido, y hasta que esa profecía no se cumpla, Yeshua no viene. Y hay cosas a la luz de las escrituras que te marcan una ruta profética para saber cuándo viene Yeshua. Es que la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabrá, no, la traducción original es el día y la hora nadie que no deba saberlo lo sabrá, porque el Señor nos dejó toda una ruta profética para poder discernir los tiempos, y hay toda una profecía bíblica que está establecida para poder discernir lo que se ha cumplido y entender lo que se está cumpliendo y lo que falta por cumplirse. Por eso es que yo sé que el Señor, aunque el Señor ha hablado que está muy cerca, sí, Señor, que estamos en principio de dolores, sé que el Señor no viene mañana ni pasado mañana, porque hay cosas a nivel profético que no se han cumplido y si no se cumple entonces el Señor sería mentiroso y el Señor no es mentiroso. hay cosas que no se han cumplido para que el Señor pueda venir a la tierra. Entonces cuando estamos hablando de preservación, cuando estamos hablando de preservación, estamos hablando de esa función que el Señor le entregó en Génesis 2.15 al hombre, Adán y Eva, donde les dijo fructifiquen y multipliquen, Génesis 1.28, Génesis 2.15, o sea que no les estaba diciendo solamente cuiden lo que les he puesto en las manos, sino presérvenlo y garanticen que las generaciones futuras lo puedan disfrutar y se puedan sostener en medio del planeta. Dios dejó todo un sistema en nuestras manos de preservación, este desastre que hay a nivel mundial a veces no es que Dios está mandando un huracán y mucho menos que el diablo está mandando un torbellino, sino es la tierra gimiendo. Es la tierra gimiendo. Los fenómenos naturales se han acelerado los desastres es la palabra naturales se han acelerado porque la tierra está gimiendo porque la estamos acabando, la estamos destruyendo y entonces la gente dice eso es juicio de Dios, eso no es juicio de Dios hermano, es que tú desataste consecuencias de tus acciones y obviamente eso activa juicios pero no es que Dios está en el cielo ahora voy a enjuiciar a Laura, ahora voy a enjuiciar a fulanito, hermano esto no funciona en esta forma, juicios de Dios son muy específicos y vienen en momentos muy específicos y por razones muy específicas se activan o son desatados pero entonces todo huracán todo torbellino eso es un juicio de Dios hermano, dejemos de ser ignorantes y de decir cosas que no son las inundaciones han aumentado las erupciones volcánicas han aumentado el planeta está colapsando hemos roto estamos rompiendo el equilibrio natural porque no hemos preservado lo que Dios ha puesto en nuestras manos estamos rompiendo el equilibrio natural tú sabes lo que significa que las especies están desapareciendo estamos rompiendo el equilibrio natural porque cada especie tiene una función y si las especies se siguen desapareciendo seguimos rompiendo el equilibrio natural cuando tú no preservas lo que Dios ha sido puesto en tus manos se pervierte el propósito de lo que te ha sido entregado en las manos y no cumple con su objetivo es corrompido rompemos el equilibrio profético de lo que nos ha sido dado en las manos por eso es que nuestras relaciones a veces están colapsadas por eso es que a veces nuestro cuerpo no está funcionando como debe funcionar porque no me importa lo que consumo porque yo tengo hambre porque a mí me gusta porque comeré cosas mortíferas y no me hará daño eso se llama presunción eso se llama altivez sabes que cuando no entendemos la palabra del Señor y no le damos la correcta interpretación caemos en injusticia y a veces cometemos injusticia contra el planeta cometemos injusticia contra nuestro cuerpo cometemos injusticia porque aquel que no preserva se vuelve injusto ante lo que le ha sido entregado lo que ha sido puesto en tus manos si tú no lo preservas te vuelves injusto infiel y no me importa comer hamburguesa todos los días meterme una pizza todos los días comerme una empanada con bastante grasa todas las mañanas ah porque no va a pasar nada porque Dios dice en la palabra que comeré o beberé cosa mortífera y no me hará daño esa palabra aplica cuando yo no puedo hacer nada y Dios interviene de una manera puntual y sobrenatural para guardarme pero no cuando tú irresponsablemente estás envenenando tu vida y estás envenenando tu cuerpo y todo el desastre que hemos hecho en este planeta es increíble tanto así por no seguir lo que Dios ha establecido a la luz de las escrituras y les voy a poner un ejemplo cada siete años nosotros debemos dejar de cansar en la tierra y eso no es de la ley eso es hay cosas que Dios ha establecido que tuvieron su tiempo específico y que ya no están vigentes y lo vemos por ejemplo el asunto de lo que es el tabernáculo hay cosas que no están vigentes porque tuvieron un momento específico protocolos específicos para ese momento a la luz de la escritura pero hay cosas que son perpetuas hay cosas que permanecen hay cosas que no han dejado de ser como por ejemplo eso la tierra hay que dejarla descansar lo que pasa es que la gente todo lo espiritualiza hermano la tierra hay que dejarla descansar y no entendemos por qué Dios dice lo que dice por qué Dios te dice no comas cerdo por qué Dios te dice no comas aves de rapiña ni animales carroñeros por qué Dios te dice todo eso porque a él no le gusta a Dios es un Dios caprichoso no Dios es un Dios preservador si tú ves a la luz de las escrituras todas las instrucciones que Dios nos da es para preservar primero su propósito su pacto lo que él ha establecido para preservar lo que ha sido creado y para preservar el propósito las escrituras están llenas de instrucciones para preservar y también para preservarte a ti para preservar tu cuerpo porque con un cuerpo enfermo como nosotros podemos cumplir con el propósito del Señor y le habla a alguien que ha luchado contra la enfermedad y que ha tenido que entender muchas cosas ¿cómo? 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 ¿cómo Dios puede hacer algo a través de ti? si no te vuelves un preservador como él es preservador porque Dios te dice no comas frutos sin semilla no es que estos limones son más grandes a mí me encantan porque son bellísimos que importa lo bellísimo hermano importa que no tienen semilla y todo fruto sin semilla es un transgénico y todo transgénico es fruta manipulada en laboratorio y todo lo manipulado en laboratorio nos hace daño ¿por qué Dios nos dice lo que nos dice? ¿por qué Dios nos habla lo que nos habla? una de las principales razones es para preservar y a veces no prestamos atención y a veces te está diciendo ey mujer deja de estarle gritando a tu esposo y hablándole así y no lo oyes y después más adelante pasa una infidelidad un divorcio y nos ponemos como una víctima porque no asumimos responsabilidad de que fue nuestra culpa lo que sucedió ey reúnete con tu hijo todos los días y háblale la palabra no lo haces flojera falta de organización de tiempo no le das importancia a la instrucción y eso se llama indisciplina somos indisciplinados no tenemos la disciplina no hemos desarrollado un carácter disciplinado para caminar en obediencia no lo hemos hecho no lo hemos desarrollado seguimos aquí génesis 2 15 entonces el señor dios tomó el hombre y lo puso en el huerto del edén para que lo cultivara y lo cuidara miren esto importante cuando hablamos de preservación entonces estamos hablando de esa acción de que consiste en cuidar amparar defender algo con anticipación el problema es que como hijos del señor no trabajamos preventivamente sabes que casi todas las instrucciones que dios nos da son preventivas más que correctivas al señor le interesa más que nosotros podamos prevenir que corregir es decir desarrollar un sistema de alimentación para prevenir la enfermedad y no tener que corregirla sacarla honra a tu mujer consideralo como a vaso más frágil toda la escritura cuando tú lo ves desde el punto de vista de la mayordomía cuando tú ves la escritura desde el punto de vista de la administración que hemos recibido en nuestras manos y te das cuenta de todas las instrucciones como el señor nos habla para prevenirnos y que no caigamos en el hueco ¿cómo podemos cambiar Samuel? conociendo la palabra y atesorando con lo que hemos recibido para aplicar y practicar adquirir sabiduría la sabiduría se adquiere cuando practico el conocimiento que tengo cuando la voluntad de Dios no solo es revelada en mi vida sino que la obedezco ahí adquiero sabiduría cuando yo obedezco la voluntad perfecta de Dios entonces entramos en el cliché evangélico no es que Dios permitió esta situación Dios no permite nada hermano yo no sé de dónde la gente sacó eso Dios no es un Dios permisivo tú lo permitiste tú lo permitiste es que Dios permitió esto para enseñarme no hay veces que nos metemos en procesos humanos y cosas que Dios no quería que sucediera en tu vida y bueno en la misericordia del señor y el amor que él nos tiene esa circunstancia la usa y la transforma para bien pero no es que Dios lo permitió ¿qué hiciste? ¿qué pasó eso? ¿qué pasó en tu vida? ¿qué pasó? ahora esto no es que Dios nos está condenando la condenación es lo hiciste mal y ahora recibe castigo no Dios te está diciendo quiero que veas si has o no preservado lo que yo he puesto en tus manos para que comiences a hacer los ajustes que tienes que hacer y poder producir la transformación que tienes que producir en tu vida porque hay cosas que has perdido no porque yo te las he quitado no porque el enemigo te las ha robado sino porque tú no las has cuidado y esto ¿verdad? tú no lo escuchas y a mí me confronta ¿qué no estoy cuidando? ¿qué no estoy cuidando? ¿a qué hora te acuestas en la noche? ¿estás durmiendo las horas necesarias? ¿estás pasando tiempo con el Señor? ¿estás desarrollando lo que Dios te ha dado? bien esto entonces la preservación es cuidar, amparar o defender algo con anticipación con el objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro con el objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro evitar no corregir evitar preservar viene de la palabra hebrea llamar que se relaciona con la palabra shema ¿sabías eso? escuchar escuchar para obedecer llamar se relaciona con esa palabra tiene que ver con conservar con cuidar con cumplir custodiar esperar guardar mantener observar es decir no quitarle el ojo a lo que te ha sido entregado vigilar reservar te habla de la función aún del pastor así que cuando hablamos de preservar estamos hablando de cinco palabras claves cuidar proteger guardar fructificar y multiplicar así que lo que me ha sido dado yo no lo puedo ver como algo momentáneo que no va a tener trascendencia todo lo que Dios me da tiene trascendencia generacional todo lo que yo hago todo lo que yo decido no llega hasta mí yo afecto generaciones que lo que te ha sido dado pueda fructificar y multiplicar ¿cómo lo hago? por ejemplo en mis hijos que ellos puedan seguir el legado de Yeshua que ellos puedan ser instruidos en la palabra eso es preservar multiplicar fructificar lo que Dios te ha dado no es solo para un tiempo presente es para sostener el futuro Dios siempre está interesado a la luz de las escrituras en preservar las generaciones porque preservar generaciones es preservar propósito una palabra profética que tú recibes no es solo para ti es para todas las generaciones que tú representas que están en tus lomos por eso es que vemos que un Moisés que fue el que recibió la palabra profética no fue el que entró a la tierra sino fue un Josué Dios le mintió a Moisés no sino que la palabra profética que él te da es para las generaciones que están en tus lomos o sea tiene trascendencia generacional ya vamos a hablar de eso Mari ya vamos a hablar de eso entonces cuidar proteger resguardar fructificarlo multiplicarlo ¿sí? sembrar árboles por ejemplo es manera de fructificar y multiplicar eso es preservar nuestro planeta preservar el fruto preservar lo que ha sido creado preservar lo que nos ha sido dado esto es poderoso cuando hablamos de cuidar perdón atiende una solicitud atender con solicitud lo que nos ha sido dado proteger es resguardar lo que ha sido puesto en nuestras manos para que no sea dañado guardar significa mantener el propósito de lo que nos ha sido dado cuidar la función de lo que nos ha sido entregado para que su propósito sea guardado fructificar es que lo que nos ha sido entregado de fruto y multiplicar es que no solamente lo que nos ha sido entregado de fruto en el tiempo presente sino que también en el tiempo futuro un administrador del reino es aquel que preserva vida propósitos legado herencia y bienes y hay tres ejemplos en las escrituras que nos hablan de tres preservadores de hay varios pero estos tres es importante está José José fue José es uno de los ejemplos de mayordomía más tremendo que hay en las escrituras José no sólo preservó el pueblo donde fue gobernador sino que preservó su propio pueblo gracias a la sabiduría que el Señor le entregó y haber obedecido las instrucciones para guardar durante las vacas gordas y cuando vinieron las vacas flacas pudieron preservarse durante el tiempo también está el ejemplo de Josué y también está el ejemplo de la reina Esther que es Hadassah realmente su nombre ella preservó a todo su pueblo con la acción profética que hizo y para ir cerrando en esta mañana ¿cómo nos convertimos en preservadores? uno debemos amar lo que nos ha sido dado pregúntate a ti mismo en este momento ¿yo amo lo que Dios me ha dado? ¿amo lo que Dios me ha dado? porque aquel que ama preserva aquel que ama preserva ¿yo amo lo que Dios a mí me ha entregado? eso es una pregunta pues si estás preservando lo que te he dado hagámonos esta pregunta estoy amando lo que Dios me ha dado lo que ha puesto en mis manos para convertirnos en preservadores debemos conocer el propósito por lo cual eso nos ha sido entregado conocer el propósito de esa relación con tus hijos con tu esposa con tu esposo con tus padres ¿por qué no te digo Señor a otros padres sino a ellos? nos convertimos en preservadores cuando le damos valor a lo que ha sido puesto en nuestras manos y darle valor es respetar el propósito por el cual nos ha sido dado y ayudarlo a que sea cumplido nos convertimos en preservadores cuando no somos individualistas ni mucho menos somos egocéntricos pensamos no solo en nosotros sino en las generaciones que pesan en nuestros lomos y es por eso que un preservador es aquel que trabaja por las generaciones futuras quizás escúchame el problema de nosotros es que a veces vemos ya para ir cerrando en esta mañana poco lo que estamos haciendo y creemos que no tiene ningún impacto ni ninguna influencia lo que estamos haciendo pero resulta que si lo tiene y lo que te parece poco irrelevante puede llegar a muchos más adelante mire lo que pasó muchos de ustedes conocen o si no lo conocen lo pueden encontrar a Billy Graham un gran evangelista el evangelista de la década de los 70 de la década perdón década de los 90 que tuvo un impacto tremendo y una función muy específica Billy Graham el evangelista de todos los tiempos mira lo que les voy a contar el señor le da la orden a un evangelista y le dice quiero que hagas un evento una campaña evangelística durante 15 días todos los días a la misma hora vas a alquilar una carpa para no sé cuántos miles de personas sonido bueno a la final este hermano se montó carpa sonido todo y la vas a poner en tal parte ok él lo hizo primer día no vino nadie él estaba solo con su familia segundo día no vino nadie pasaron 10 días no vino nadie nadie hermano sabe lo que es nadie tú ahí te frustras tú dices pero que es esto que estoy haciendo para que lo estoy haciendo si a la final no viene nadie el día número 15 apareció un muchacho de 14 años ya cuando él iba a cerrar y dijo bueno a la final no sé para qué Dios me hizo hacer esto no sé para qué Dios me puso a hacer esto y cuando ya estaba a punto de terminar porque él predicaba el señor le mandó a predicar todos los días como si ese lugar estuviera lleno bueno el evangelista dijo bueno imagínate no sé para qué hicimos todo esto para qué pagamos todo eso porque a veces tenemos una falsa expectativa de lo que Dios nos manda hacer no entendemos el impacto cuando nosotros seguimos las instrucciones exactas que Dios nos manda hacer sin cuestionarla el resultado va a ser el que Dios ha provisto y no lo que tú esperas y hay veces que ese resultado no corresponde a veces ese resultado no corresponde a lo que nosotros esperábamos pero no significa que no hayamos cumplido el propósito y ese muchacho entró de 14 años a esa carpa y se sentó al final del mensaje y dijo yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador y Señor le hicieron la oración de fe y el muchacho se fue el evangelista desarmó toda la carpa y ese muchacho era Billy Graham el evangelista de todos los tiempos tú no sabes a quién tienes como hija como hijo tú no sabes que lo que estás haciendo es para preservar el legado de Yeshua cuando tú le predicas a alguien cuando tú le das una ofrenda de amor a alguien que a veces te parece algo tonto sencillo pequeño nadie se enteró pero tú no sabes el impacto que eso produce porque cuando nosotros cuando nosotros obedecemos las instrucciones garantizamos la preservación del propósito de la creación de la encomienda de lo que Dios nos ha dado de lo que Dios ha establecido y eso es wow Señor a veces tus acciones te parecen pequeñas a veces lo que Dios te ha puesto a hacer es hablarle a una familia y lo ves poco a veces lo que tienes en tu congregación son 10 personas 15 personas y no ves la importancia de lo que Dios ha puesto en tus manos porque pensabas que ibas a tener 3000 estándares evangélicos falsas expectativas y falta entendimiento Dios te está diciendo no tomes en poco lo que he puesto en tus manos porque entonces le vas a quitar el valor a lo que eso tiene dale valor dale valor a ese conocimiento que has adquirido dale valor al lugar donde Dios te ha puesto a dar a enseñar dale valor a a a donde Dios te ha puesto a ministrar dale valor a ese trabajo que quizá lo ves como en poco pero es aquí que estoy haciendo aquí a lo mejor Dios te puso ahí para predicarle a una persona que más adelante va a tener el cumplimiento de un gran propósito Abraham su propósito principal era tener un Isaac y cuidar a un Isaac para que él se mantuviera sobre el planeta y a pesar de que él había recibido una palabra profética yo creo que habrá nunca se imaginó la magnitud de las generaciones que iban a salir de él a través de quién de un Isaac amemos lo que Dios nos ha dado no veas en poco lo que el Señor te ha entregado no te sientas como el pequeño y decir ay esto que Dios me ha dado imagínate que estoy haciendo aquí no no valora cada persona que es puesta en tus manos cada lugar que Dios te da para enseñar cada palabra que pone en tu espíritu para impartir son tesoros que te convierten en un preservador de esa gente a quien esa palabra va a llegar ay pero es que yo no tengo tres millones de seguidores en YouTube pero que importa eso tienes un grupo de personas que el Señor ha asignado que están allí puestas por el Señor a quienes estás preservando con lo que haces siguiendo las instrucciones y entonces sabes que pasa el gozo del Señor nos inunda porque una persona que nosotros podamos preservar preservamos propósito preservamos generaciones un ministerio que nosotros podamos ayudar a que cumpla su propósito estamos preservando un legado el legado de Yeshua estamos preservando el propósito estamos preservando la encomienda estamos preservando lo que Dios nos ha dado así que antes de irnos quiero que cierres tus ojos y mires a tu alrededor y pregúntate ¿qué me ha dado el Señor? y de lo que me ha dado ¿qué no estoy cuidando? mira a tus hijos mira a tu esposa a tu esposo a tu mamá la gente que está allí contigo mira las finanzas que el Señor ha puesto mira el lugar donde Dios te ha puesto el trabajo que te ha dado la encomienda que ha puesto sobre tu vida los dones y los talentos las habilidades y te das cuenta de que estás completamente bendecido que Dios me confía a mí esto que Dios me confía a mí esta encomienda wow Señor gracias porque veo lo que yo significo para ti porque veo que soy tu hijo porque entiendo que tú has confiado en mí y te doy gracias y ahora que has visto lo que el Señor ha puesto en tus manos dale gracias 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 por esa casa gracias por esos dones gracias por esa esposa ese esposo gracias por ese papá mamá por esa tía ese abuelo por ese amigo amiga gracias Señor te doy gracias comienza agradecer 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 dale gracias dale gracias porque para convertirnos en alguien que preserva debo dar gracias por lo que he recibido alguien que vive agradecido por lo que he recibido se vuelve un buen mayordomo dale gracias al Señor dale gracias gracias dile gracias Padre wow gracias Señor gracias gracias por esta vida por este cuerpo lo voy a cuidar lo voy a valorar voy a valorar a mi familia voy a valorar a mis hijos voy a valorar a mis amigos voy a valorar este lugar donde tú me has puesto ya no me voy a quejar voy a valorar voy a valorar voy a valorar Señor las autoridades que has puesto sobre mí voy a valorar mi casa voy a valorar el país donde estoy voy a valorar voy a valorar Señor lo que tú me has dado y sabes que cuando tú entras en esa dimensión de agradecimiento habitas en una dimensión de descanso de shalom porque no andas quejándote por lo que no tienes sino andas agradeciendo por lo que ya ha sido puesto en tus manos y entonces comienzas a entender que tienes un trabajo por delante y que ha llegado el momento de comenzar a preservar si no lo habías hecho hasta ahora maltrataste tu cuerpo maltrataste tu relación maltrataste el propósito maltrataste todo lo que había todo lo que Dios te dio Dios lo que te está diciendo te estoy dando una oportunidad para que valores lo que he puesto en tus manos te estoy dando una oportunidad para que valores lo que el Señor te ha dado amén 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 cuéntenme qué se lleva en esta preciosa mañana del diario del salmista un espacio para anunciar el sonido profético un espacio que te lleva a una relación profunda con el Señor qué te llevas en esta mañana qué te llevas cuéntamelo ahí en el chat qué te llevas en esta mañana voy a esperar un minutico para que puedan colocarlo allá en el chat cuénteme qué se lleva qué bueno Pati dice si yo soy ese caso y tomo la oportunidad qué se llevan en esta mañana de esta enseñanza que el Señor nos ha dado dice Yesa valorar todo lo que el Padre me ha dado mira a tu alrededor mira a tu alrededor no menospreciamos dice Pedro tus regalos y dones no los vendemos por un plato de lentejas muy bien María Elena apreciar lo que Dios nos ha dado y hacer agradecida muy bien María así es dice Rosy que se me fue hacia abajo dice Rosy valorar con amor lo que el Padre me dio responsabilidad que tengo como preservador muy bien dice Julieta muy bien mi amor Marbe dice a valorar lo más mínimo que ha puesto Yeshúa en mis manos amén Jorlen gozo esperanza paz Teresa revalorizar lo que el Señor me ha dado muy bien Patricia darle importancia a lo que me ha dado Mal Maite me llevo la enseñanza de ser agradecida de tratar mejor mi cuerpo así es así es fuerte confrontación y quiero rectificar estamos en ese momento Cecilia Pati dice una visión muy diferente de lo que Dios ha puesto en mis manos y grandes cosas que no había visto excelente sí porque el Señor lo que hizo fue abrir nuestros ojos dice Turca una confirmación no lloré por esto estamos en un mismo espíritu amén dice Gladys agradecimiento al Padre por tanto amor Garru dice que todo lo que tengo para hacer en mis manos está hecho para preservarlo exactamente mejor no lo pudiste decir todo es necesario para multiplicar para mí y para otros eres Arleth ok Arleth mi amor mejor no lo pudiste decir profeta Arleth María dice ser responsable y disciplinada Ana me llevo a ser agradecida con lo que Dios me ha dado yo me enfocaba en lo que quiero y no tengo esto me ha traído desgaste claro te desgastas increíblemente que el Padre Celestial nos ha provisto de todo y siempre vemos lo que no tenemos miren hermanos Nelda dice instrucciones y visión clara sobre la mayordomía así es Nelda miren Yarixa dice amén gracias Padre por esta instrucción reflexión lo importante es recuerden practicar lo que hemos recibido antes de irnos esto yo lo he contado antes quizás muchos de ustedes lo sepan pero el Señor lo volvió a colocar en mi espíritu por algo que les quiero decir para quienes no saben hace varios años cuando mi hijo tenía unos tres añitos más o menos aproximadamente en la casa donde yo vivía por una ventisca que hubo en el estado de Aragua el techo de la casa sobre el techo de la casa que era de zinc cayó un árbol que destruyó la mitad de la casa destruyó muchas cosas de las que teníamos porque como estaba lloviendo la casa se inundó yo perdí mi juego de cuarto perdí parte de mi ropa de mis zapatos cosas del niño perdimos parte de las cosas de la cocina mis padres también perdieron muchas cosas eso fue un desastre pero finalmente como teníamos muchos problemas financieros y muy muy severos no podíamos mudarnos de ahí el dueño de la casa eran personas de bajos recursos donde estábamos allí arrendados alquilados no podían mandar arreglar la casa acudimos en ese momento al gobierno por ayuda nadie nos ayudó y finalmente tuvimos que quedarnos allí y un cuartico de esa casa le estoy hablando un cuarto como de yo creo que era de tres por tres el cuarto sí creo que era de tres por tres el cuarto tuvimos que meternos todos allí con dos colchones un colchón con dos colchones matrimoniales que era lo que teníamos perdón un colchón matrimonial y un colchón individual y una colchoneta y allí dormíamos con parte del techo sin destruido con un niño de tres años mi hijo dormía en una colchonetica yo dormía en el colchón individual a veces dormíamos junticos en el colchón individual y mis padres dormían en el colchón matrimonial todos dentro de un mismo cuarto cuando llovía llovía más adentro de ese cuartico que afuera habían demasiadas goteras obviamente después de todo lo que pasó y el techo que no estaba muy bueno es desastre hermano y ahí llegamos a vivir por un tiempo la cocina lo que quedaba de cocina quedó en la intemperie en la intemperie al aire libre teníamos que rogar que no lloviera cuando fuéramos a cocinar porque no había otro lugar donde colocar la cocina el baño donde nos bañábamos estaba en parte destruido entonces nos bañábamos de este ladito para acá y ahí apretadito para poder bañarnos y a veces obviamente a todo porque la ducha dejó de funcionar no podíamos dudarnos no teníamos nada que hacer no teníamos la ayuda de vida todos dormíamos en el mismo cuarto estábamos ahí a la intemperie en una zona muy peligrosa en ese momento peligrosísima zona roja como decimos en Venezuela donde pues los vándalos estaban desatados porque les cuento esto no para que tengan lástima de mí les cuento esto porque yo tenía dos opciones y yo quiero que aquellos que están en el entrenamiento de la mayordomía lo puedan ver el principio de la adaptación y el principio de la adaptación no es conformarte al estado actual es hacerte resistente para que lo que está pasando no te destruya y puedas cumplir con tu propósito como lo hizo José le estuvo en una cárcel él tuvo capacidad de adaptación para que esa cárcel no destruyera su propósito eso es capacidad de adaptación a la luz de las escrituras un día el señor me dijo yo estaba llorando sobre todo por el niño porque es a un niño en esas condiciones y el señor me dijo tienes dos opciones o haces de todo lo que está pasando una tragedia y te hundes en una depresión o miras las cosas desde mi perspectiva porque esta circunstancia no es eterna y fue un proceso pero llegó un momento en que en vez de levantarme quejando daba gracias porque había amanecido porque por lo menos tenía un cuarto con algún colchón para dormir porque en medio de todos por lo menos teníamos para comer no la gran cosa pero teníamos para comer porque en medio de todo tenía mi hijo conmigo tenía mis padres conmigo y estábamos nos teníamos el uno al otro y así ministrábamos cantábamos predicábamos la palabra y hablábamos de las maravillas del señor hasta que un día ese ciclo se rompió valora no mires lo que no tienes mira lo que tienes porque quizás lo que tienes lo que no tienes lo puedes conseguir pero quizás lo que tienes si no lo cuidas y lo pierdes nunca más lo puedas conseguir les bendigo grandemente que nuestro señor les dé un día maravilloso en sus brazos que los abrace los apapache les dé amor les conduzca a convertirse en verdaderos mayordomos y en verdaderos preservadores y que les dé mucho más de lo que han esperado en él les amo les bendigo gracias a todos aquellos que compartieron esta transmisión gracias a todos los que compartieron este que se llevaron de esta transmisión si alguno llegó tarde vuelva a ver esta transmisión sé que el señor nos ha hablado y nos encontramos entonces en el próximo diario del salmista chao chao les bendigo grandemente